Te demoraste en llegar, te hacías esperar Pero aquí estás y celebramos en tu día feliz Ya no estás amarillo, ya vas a usar cepillo Porque tus dientes son tan grandes como tus papás Es Joaquín, ríe, grita y se divierte Si te gusta la guitarra puedes ponerte a bailar Es Joaquín, es el que todos amamos Es cumplida nuestra gran bendición Es Joaquín Ayer eras gordito, hoy día estás flaquito La ropa no te queda, tendrán que comprarte nueva Hoy es tu día de fiesta, por eso te cantamos Somos tu gran familia y queremos que seas muy feliz Es Joaquín, ríe, grita y se divierte Si te gusta la guitarra puedes ponerte a bailar Es Joaquín, es el que todos amamos Es cumplida nuestra gran bendición Tal vez serás un dentista Tal vez serás un deportista O tal vez te guste rock and roll Es Joaquín, es el que todos amamos Es Joaquín, ríe, grita y se divierte Todos amamos Es tu vida nuestra gran bendición Es Joaquín, ríe, grita y se divierte Es Joaquín, ríe, grita y se divierte Es Joaquín, ríe, grita y se divierte Gracias por ver el video.